Bueno, chavales, hago este vídeo lo primero porque me lo estáis pidiendo a fuego por Twitter, ¿vale? Estáis pidiendo mi opinión sobre lo de Abelardo, sobre la dimisión, sobre lo de que venga Rubi, sobre Fernández, sobre Nico... Estáis pidiéndome muchas opiniones y casi que prefiero contestarles en un vídeo directamente antes que ponerme por Twitter a contestar a 300 menciones que no doy abasto, aparte ya repetís. Así que espero que veáis todos este vídeo, espero que lo difundáis, que lo mandéis a vuestros colegas del Sporting, que abajo en comentarios opinéis. Intentaré, os lo juro, contestar a todos los comentarios aquí abajo dentro de lo que pueda y dentro del tiempo que tenga, pero bueno, eso depende un poco de vosotros. Antes de nada quiero dos cosas, ¿vale? La primera, voy a dejaros abajo en la descripción que me pasaron un tuit, hay una recogida de firmas en contra de los Fernández, o sea, básicamente es una recogida de firmas en la cual si tú firmas, estás de acuerdo en que los Fernández deberían de largarse de aquí de una puta vez, con lo cual os lo dejaré abajo en la descripción. Y lo segundo, quiero, bueno, pues que todos y cada uno de vosotros que os consideréis Sportingistas, que seáis un poco agradecidos y que uséis el hashtag GraciasPitu, ¿vale? Muy sencillo, y que pongáis, yo que sé, en Twitter, cosas buenas del Pitu, porque sinceramente, y yo lo que voy a decir ahora, a mí, pues con lo de hoy, algunos veo que os alegráis muchísimo, a mí sinceramente me da pena, me da pena de que se vaya el Pitu, no porque considere que tenía que a lo mejor el seguir y ser el que acabará la temporada aquí o lo que sea, sino que básicamente creo que hay que darles gracias y me da pena porque hay un tío que, joder, que cogió un equipo defenestradísimo con aspiraciones de permanencia y subiólo a primera y lo mantuvo al año siguiente en primera sin poder hacer ni un puto fichaje, ¿no? Entonces yo creo que eso ya de ser un poco agradecidos y decir, oye, pues mira, chico, voy a poner un tuit con GraciasPitu, pues por estos años, GraciasPitu por devolvernos la ilusión, GraciasPitu, pues porque fuiste un paisano y dimitiste cuando aún hay opciones de hacer algo, dentro de lo que cabe, si Rubi puede hacer algo, si la casina de cristal puede hacer algo, algo útil sería que se alargaran, pero como eso no lo van a hacer porque están aquí más agarrados al asiento y al calorín que otra cosa, pues oye, hielo que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a intentar exponer un poco en mi punto de vista o lo que yo siento y, bueno, si vosotros consideráis oportuno dejar un like y suscribiros o lo que sea, pues oye, bienvenido sea. Voy a ser sincero y voy a decirlo tal y cual me lo pienso y punto. Abelardo, este año tenía peor equipo que el año pasado, tenía, para mí, bastante peor equipo que el año pasado en todas las líneas, ¿vale? En todas las líneas, menos en la portería porque básicamente sigue el Pichu Cuellar, que muchos también decís que el Pichu Cuellar mal, que el Pichu Cuellar, bueno, Pichu Cuellar para mí, y un porterazo, un porterazo que puede tener sus cantajes, como les puede tener, o como les tenía Iker Casillas, como les puede tener o les tiene Ter Stegen, Neuer o quien sea, salvándoles diferencias evidentemente, pero vamos, y un porterazo. En la defensa, no oye ni por Asomu comparable a Morevieta o Babin, a Luis Hernández o a Bernardo, no oye ni por, ni por, vamos, es que ni pareció, ni comparable un Lillo o un Douglas a la mejor versión de Lora, que Lora, para los que no lo sepáis, este año en pretemporada tuvo lesiones, no fue quien a hacer bien la pretemporada y yo creo que hay una lacra, o sea, una lacra, un lastre que lleva durante toda el año, que no cogió bien la forma y ya no la va a recuperar hasta que no vuelva a hacer una pretemporada completa y bien. En el centro del campo tienes a Sergio y a Nacho Cases y luego perdiste en el resto, o sea, perdiste en la banda izquierda a un puñal como era Joni, que Joni el año pasado, no me cansaré de decirlo, pero del 100% del equipo, Joni igual era un 25% del equipo, el Solu, era el que profundizaba, era el que entraba por banda. Este año trajiste a Burgi, que en teoría vienes a comparámalo con Joni, y para mí Burgi, lo único bueno que hizo en el Sporting, o en el Molinón, mejor dicho, fue meternos cuando nos clavó 4 al español, un golazo, y hasta ahí, y para de contar, y no hay ni comparable, no llega ni a la suela de los botes a Joni. Seguimos, trajiste a Víctor Rodríguez, que empezó muy bien, pero acaba muy mal, muy Gómez, que lo mismo, no se acaba de ver, tienes que recurrir a Carmona, que en teoría estaba defenestrado, y al final de Abelardo tiene que tirar de Carmona, porque se está viendo y se ve que de hecho está siendo de los mejores, junto con Douglas, que yo fui el primero, que ya sabéis, que saqué lo de la canción esa y tal, y todo por la coña, y es que ahora tengo que decirlo, que está siendo de los mejores, incluso el otro día que se lesionó, pues, oye, ya lo que hay, no puedes decir nada, porque lo da todo, otra cosa no, pero el chaval por lo menos da todo. Y luego arriba tienes a Cop, a Viguera y a Carlos Castro. Para mí, Sanabria hay mejor que Cop, Guerrero hay mejor que Viguera, y Carlos Castro, y Carlos Castro. Vale, partimos de esa base, también te falta Andy, también te falta Pablo Pérez, falta te Alex Menéndez, falta te los guajes, y falta te el punto de honor, y todo lo que quieras decir, Jalilovic, bueno, lo que queráis decir. Tema de equipo, para cerrar, yo creo que este año partimos de la base de que tenemos peor plantilla que el año pasado, peor equipo, peor once, y peor todo. Entonces, si a eso sumamos que Abelardo empezó con una táctica, luego, por cosa de él, que Yeko Sadel, que no te inculpa nadie más que él, empeñóse en un 4-4-2, empeñóse en un 4-4-2, un 4-4-2 que muchos partidos se fueron por el puto 4-4-2. Luego, parece que recuperó un poco el norte con la defensa de 5, pero tampoco, porque no llegó a cosechar lo que tenía que cosechar. Además, vuelves al 4-4-2 este domingo y demuestres que no, que no funciona. Pues entonces, vale, que el entrenador y un entrenador normalín, estamos de acuerdo, no se puede hacer más. Pero ahora yo quiero ir un poquitín más adelante, vale, yo quiero ir un poquitín más a cómo llega el equipo a estar con una plantilla en la cual 13 jugadores son nuevos, se fueron otros tantos, y peor es la plantilla. ¿Y es culpa eso del entrenador? ¿Y es culpa del entrenador que la gestión de la plantilla, de los jugadores, de los fichajes, de los saltes, de los bajes, sea tan sumamente deficiente? Porque yo considero que no. Y como no me fartugaré de decirlo, y como ya lo dije, esto ya viene de atrás, y esto viene de tener ahí al señor Nico Rodríguez, ya en nivel inferior, porque sabemos que esto empieza ya desde la cúpula, desde lo que llevan los Fernández, o sea, eso ya, vamos, inexpugnable. Pero lo que llevan el señor Nico Rodríguez, un tío, que el año que subes, que no puedes fichar, tienes un año, entero. La temporada pasa entera a planificar este año. Temporada 16-17. ¿En qué momento tienes un año entero a planificar una temporada, ya sea en primera o en segunda? Me da igual, es que me la trae fresquísima. Me la trae, pero muy floja. Y no seas capaz. Lo primero de renovar a los que tienes buenos, que son Johnny, Luis y Bernardo. Que además Luis salga enfadado con el equipo, porque si ya haya menospreciado, que se hizo, que ya se hizo aquí con Diego Castro, ya se hizo con tantísimos jugadores que eran buenos, menos de lo poco que podíamos sacar, bueno, pues se hizo. Y es que yo veo muchos en contra de lo de Abelardo, o sea, en contra de Abelardo, pero que no gutien de Nico Rodríguez. Pero vamos a ver, señores, si se va Abelardo, tenía que estar yéndose detrás Nico Rodríguez. Sea por destitución, sea por decisión suya, sea por obra de arte del Espíritu Santo. Un director deportivo que te empeora el equipo, no puede seguir ahí, no puede seguir ahí un tío que tiene un año entero para planificar, lo que quiera, tres renovaciones o cuatro, y ojear el mercado y tener hablado en enero del 2016. Oye, mira, vamos a hacer una cosa, yo que sé. Johnny, cago en 10. El Sporting Thai, que se salva, que si no. Si se salva, firmamos un contrato que renueves por tres años y cobrando 700.000, 800.000 euros, lo que fuera, lo que tuviera que pagar. Y si bajamos, quedes libre y ya está. O tienes una cláusula de 100.000 euros, ¿vale? Renueves, pero con una cláusula de 100.000 euros, que el que venga deje 100.000 euros y te lleve. Y haces y lo mismo a Bernardo, y haces y lo mismo a Luis Hernández, y haces, pues yo que sé, valores de esto. Vamos a ver, ¿quién ya mejor? ¿Guerrero o Borja Viguera? ¿Vais a decirme que Borja Viguera ya mejor que Guerrero? Yo solo aunque sea, en la actitud dentro del campo, ya me quedo con Guerrero, tío. Es que ya me quedo con Guerrero. Ya me quedo con Guerrero, tío, solo por la actitud dentro del campo. Entonces, bueno, pues, si aparte sumamos el tema de que te ha ven todo el día, pum, 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 que sí, sí, que sí, que no, que si Nico Abelardo, siempre se dijo que iba mal, que iba bien, que no se llevaba bien, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora, por lo visto, que yo un TREM antes, porque me lo pusieron por Twitter 15 o 20 personas, que Nico y el colega de Rubi, pues, yo no sé si aquí hay mano negra, o si dijo Nico Tranquifer, Fer por Fernández Tranquifer, tú, si Abelardo se va, ya tengo yo aquí a un colega que te lo traigo y te saca el barco adelante. Vamos, o algo así, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que así, en tema de eso, pues, como ya dije, yo la decisión que hubiese tomado siendo el directivo del Sporting, hubiese crujido Manico y ultimátum Abelardo. Lo que pasa es que Abelardo, chicos, Abelardo, por mucho que digáis, fue un paisano, fue un paisano de los pies a la cabeza. Y dejó él el equipo, dimitió él, y por lo visto, no me queda a mí muy claro, pero les cifre está diciendo que perdonó bastante pasta, ¿eh? Porque tenía contrato hasta 2020. Con lo cual, como haya perdonado un par de años de contrato, ya perdonó, pues, tranquilamente un par de kilos. Que, no, él no tiene culpa, ¿eh? Él no tiene culpa de que lo renovaran hasta 2020. Él no tiene culpa. Que podía haber dicho que no, sí, pero bueno. El día del Sporting también, yo entiendo, yo entiendo. Y hubiese renovado, digo, hostia, ¿cómo yo? Tío, me cago un día, subo al equipo, mantengo lo primero, renuevame ahí, chaval. Y renuevo. Sí que es verdad que Abelardo vino un poco arriba, ruedas de prensa, no entraba por el Aru, lo que queráis. Bueno. Y luego, ya para acabar, tíos, para acabar así que se me ocurra, esta situación, sinceramente, yo creo que ni Abelardo ni Rubi la iba a sacar adelante. O sea, no creo que Abelardo la sacara adelante y veo muy, muy, muy difícil que Rubi la saque. Lo único bueno, ya que hay unos equipos también ahí abajo con nosotros, Osasuna, bueno, Leganés, hay bastantes equipos metidos ahí abajo. Hay, bueno, Osasuna, Granada, Leganés y tal. Hay unos cuantos. Valencia, pero bueno, Valencia va a salir de ahí, evidentemente. Que están también bastante jodidos, pero bueno, ya os lo digo, ahora mismo tendremos que hacer bastantes puntos para la permanencia, ¿eh? Bastantes, o sea, números bastante buenos. Para acabar, chicos, yo no me voy a cansar de decirlo, que esto o nos ponemos les piles todos, Fernández, vete ya, o lo que viene siendo la prensa se pone también en marcha, porque la voz de Asturias puso se en marcha, y zas, achazo. O se pone la prensa también a dar caña, que la prensa, los medios, al fin y al cabo, los medios de comunicación son los que tienen el poder. Si son ellos los que presionen, tío, a última hora, por H o por B, las cosas van para adelante. Y la información está ahí, y la gente calienta si se le calienta. O sea, yo si estoy tranquilamente en casa y no me llega información ni me calienta en la cabeza, pues yo a lo mejor puedo calentarme solo, pero si soy así un poquitín tal, estoy así tranquilamente y digo yo, va, estamos en primera, tío. Traemos otra bolsa pipes aquí, que hoy hay fútbol, ¿vale? Y a lo mejor si estamos en segunda y estamos a punto de desaparecer, pues voy a todas las putas manifestaciones, ando con el pañuelo blanco así todo el día, pero claro, es que estoy muy relativo. Somos malos aficionados, somos malos aficionados, porque nos acomodamos, porque vemos que el Sporting está en primera y no sé qué y no sé cuánto, y decimos, bah, somos los putos amos de aquí a la UEFA, tuvimos en Champions ahí dos jornales, joder, hombre, por favor, ¿qué me estás contando? Entonces, somos malos aficionados, somos malos aficionados. Y yo desde aquí lo he dicho, abajo, en primera línea, en segunda línea, en primera línea vais a tener mi canal de fútbol, en segunda línea vais a tener la recogida de firmes del Change.org, que tengo que buscarlo en Twitter, que me la pasaron, y también, tío, o sea, eso, un tuit con gracias, Pitu, que no os cuesta nada, y oye, pues yo creo que por lo menos hay que agradecer que fue un paisano, que él vio que no podía sacar esto adelante y dijo, mira, pues oye, quítome delante y que venga otro y que lo intente él solucionar. Así que nada, chicos, yo por mi parte, sinceramente, siento-me triste, siento-me triste, porque, joder, el Pitu, creáis que no, dio-nos muchas alegrías, a mí dio-me muchas alegrías, a todos nos dio muchas alegrías, hizo-nos soñar con un equipazo, hizo-nos un equipazo, con unos guajes que se comían en el mundo, ya hay fin de ciclo absoluto, ya fue fin de ciclo a principio de temporada con toles alides de los guajes, ahora ya marcha hasta el entrenador, así que estoy ahí un fin de ciclo con toles letres, y bueno, esperemos, como suele decir aquí el de la casina, que acertemos, ¿oíste? Que acertemos. Así que nada, ya sabéis, quiero leeros abajo. Un abrazo, chao. Un abrazo.